Pues Ico Multimedia es una empresa de desarrollo de software. Hacemos programas. Dentro del mundo de la programación hay miles de disciplinas y la nuestra en concreta es un mercado que se llama Digital Signage, que es las pantallas de información que hay en sitios públicos. Es decir, todas aquellas teles que no están en tu casa. Hoy celebramos con los amigos, con los clientes y con la gente de Palencia. Queremos celebrar 25 años de una aventura de tres locos, que no nos hemos querido mover de nuestra ciudad para hacer lo que más nos gustaba, que era programar y el mundo de la informática. Es un ejemplo de empresa en Castilla y León. Primero porque es la primera empresa de servicios digitales, por decirlo de alguna manera, que se crea de la mano de un proyecto europeo que era Euroforum. Sí, la verdad es que estamos colaborando, queremos colaborar tanto en temas de formación de alumnos, como sobre todo en temas de investigación. Yo creo que ellos, como decía, son unos visionarios de la tecnología. Nosotros somos la primera universidad digital en Castilla y León. Yo creo que somos la Universidad Digital de Castilla y León. También es una apuesta en ese entorno desde algo local a algo internacional. Y no solo trabajamos con ellos, sino también con su otra empresa, con Sociograd, con tema de neuromarketing. Entonces, tenemos varios proyectos de investigación a desarrollar en nuestro centro de investigación y creo que la colaboración va a ser larga, duradera y fructuosa. La máquina Enigma es una máquina que se utilizó durante la Guerra Civil Española y durante la Segunda Guerra Mundial y servía para cifrar y descifrar mensajes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!